Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tremendo panel Genias por la Causa Ambiental. Soy Jimena Zapata y feliz de tenerlos acá. En BCI, el verde es más que un color, es una acción diferente. Y por eso estamos acá para conversar, para inspirarnos, para reflexionar sobre sostenibilidad, pero también sobre sostenibilidad enfocada al emprendimiento y qué mejor que al emprendimiento femenino. Así que tenemos a estas tres tremendas mujeres que ya las presentaron, pero les voy a pedir de todas maneras que cada una se presente con un poquito más de detalle. Así que por favor, Rosario. Bueno, yo soy Rosario, soy fundadora de Travieso y de Cositex. Cositex es súper chero, el nombre viene de Economía Circular Textil. Y básicamente nos dimos cuenta que el problema textil en Chile y el mundo en general es gigante. En el norte está uno de los desiertos, uno de los vertederos de ropa más grandes del mundo, con más de 39.000 toneladas de ropa que se tira ahí todos los años. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Cositex? Nosotros hoy día recibimos toda la ropa. Las personas pueden con nosotros comprar ropa, intercambiar o donar ropa. Y las que la necesitan pueden ir a buscar donaciones de ropa a nuestras tiendas. Primero, la ropa que no está en buen estado para reutilizarla, capacitamos a mujeres y la convertimos en productos, en llavero, estuches, mochila, etc. Y la parte como innovadora, la parte que nos llena de orgullo, es que desarrollamos un proceso mecánico en donde la ropa que está en mal estado la seleccionamos por colores, capacitando a mujeres privadas de libertad y en proceso de reinserción social. Y después, bueno, está muy lejos, no lo van a ver, pero básicamente la ropa puede seleccionarlo por color, la cortamos. Aquí pueden ver ropita cortada, los que tengan visión súper mega potente. Ah, bueno, hay pantalla, así que bien, no pueden mirar la pantalla, pero esta ropa rosada cortada. ¿Y qué pasa con esa ropa rosada? La cortamos en guillotina, después de cortarla la desmenuzamos en una máquina que se llama Garnet, generando un vellón textil. Esto parece como, no sé, esquilan una oveja, es bastante parecida la consistencia, pero esta ropa que está desmenuzada y después de eso se hila en un proceso mecánico. Aquí no hay agua, no hay tintura, no hay desecho, estamos cambiando un desecho por hilado y a partir de este generamos tela. Entonces, todos los productos que se puedan imaginar que se puedan hacer con lana o con tela, se pueden hacer con lana o con tela de ropa reciclada. Yo sí, aquí traje como dos para mostrar. Me encanta aquí tener el ejemplo en vivo. Para que se quede un poco, sí. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos son ovillas de lana. A todos los que les gustan tejer, pueden tejer con ropa reciclada, así ayudan a disminuir el desecho textil de Chile. O cositas como gorros, por ejemplo. Yo en mi cabeza no estoy en todo de gorro, pero bueno. O tenemos los típicos ahora que estos estaban preparados para este festival pensando que iba a ser sol, pero como hace frío, también tenemos la otra versión, obviamente, de gorritos de lana. Todo ropa reciclada en Chile. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo el desecho textil, generando un programa súper potente de reinserción social, mitigando huella de carbono y haciendo todo aquí en Chile, porque nosotros creemos que si aportamos aquí, vamos a generar un mejor futuro para todos. Tremenda nuestra panelista, nuestra primera invitada, y la Caro de Frimet nos va a contar, pero con un video, ¿cierto? Así es. Aquí, atento, que nos va a mostrar el video. Nací para algo, estoy segura. Y ese algo solo puedo explicarlo cuando estoy cerca del agua. Soy agua y el mar, los ríos, las cascadas, los deshielos. Siempre me susurran algo al oído. Me dicen que tenemos que proteger nuestro mundo de los contaminantes, que no podemos seguir así. Por eso, un día sentí que en mi vida tenía el propósito de hacer algo para ayudar a frenar la contaminación de las aguas. Había que protegerla. Había que moverse. Había que salir de los bonitos discursos y tomar acción. Y lo hice. Así empezó mi cruzada. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Me sumé a muchos otros, usamos las redes, difundimos cada vez más nuestras ideas. Sabíamos que iba a ser difícil. Bueno, pero así son las cosas importantes, ¿verdad? Entonces esto comenzó a crecer inevitablemente, porque nos dimos cuenta que para proteger realmente nuestro planeta, hay que empezar por casa. Tremendo, Frimet, también un aplauso. Bienvenida, Caro, al panel. Muchas gracias. Y, bueno, feliz de estar acá. Bueno, de profesión soy bióloga marina. Siempre me he dedicado a investigar el problema de la contaminación, en el agua en particular. Y, obviamente, hay algo que hacer desde los hogares. Y ese era el gran desafío. Llevar la sustentabilidad a todos los lugares. Yo creo que ese es hoy el gran poder que tiene Frimet. Porque ya llevamos 10 años y hemos tratado de convertir la sustentabilidad en algo accesible a las personas. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer hoy y para eso estamos. Así que hoy día le vamos a contar un poquito más, durante las otras preguntas, ¿cierto? qué es lo que hacemos, además de hacer productos biodegradables, pero hay muchas otras cosas más con economía circular que la conversación de hoy para que nos vayan conociendo igual. Un aplauso. Y muchos de los cambios que uno tiene que hacer en los activismos, uno dice hay que partir por casa, pero uno lo dice nomás. Cambio con Frimet es como concreto. O sea, efectivamente puedo partir por casa. Pao, cuéntanos de tu trabajo desde el mundo privado. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Paola Albano, gerente de Asuntos Corporativos Sostenibilidad de BCI. Muy contenta de estar por segundo año consecutivo apoyando a Ladera Sur en este importante festival. Además, muy contenta porque a pesar de la lluvia, hoy día vemos que hay mucha participación, ha crecido mucho el festival. Y bueno, también contenta porque además tenemos nuestro monólogo hecho 100% por textiles, por jeans, que es el monólogo azul que anda por ahí, que hay para que saquen una foto, que también nos vamos a ir impulsando desde el negocio y desde nosotros a poder apoyar todo lo que tenga que ver con el emprendimiento. Bueno, BCI yo creo que todos lo conocen, pero lo más importante quizás de lo que les quiero dejar hoy día es primero que somos un banco que apoya desde hace 85 años a las pymes, a los emprendedores. Hace 17 años partimos con un programa que apoyaba a los NACE, a los que partían, lo cual hoy día todo el mundo habla de los emprendedores, sobre todo los que están comenzando. Y además hoy día estamos full también apoyando y acompañando tanto aquellas empresas que se quieren transformar, porque muchas empresas partieron con un negocio solamente pensando en el impacto económico, pero no pensando en el impacto social o ambiental que tenían esas empresas y hoy día se están transformando, como también las personas. Todos nosotros también nos estamos transformando, también estamos haciendo un cambio personal y queremos acompañarlo en ese soy más verde, pero no seguir en el diagnóstico, sino que realmente llevarlo a la acción. Tenemos productos, tenemos servicios, que nos puede ayudar a todos nosotros a ser más verde. Y por otro lado también acompañar a los que emprendedores y a las empresas que parten desde el core business, desde el negocio, son muchas empresas que, como vemos acá dos casos, que partieron pensando en resolver una temática medioambiental o social, que también no se habla tanto, pero también es importante, y poder también nosotros acompañarlos en ese proceso. En definitiva, creemos en esta 100% en que todos los negocios pueden ser de triple impacto. Creemos además que podemos hacer un cambio y por lo tanto queremos que todos juntos nos vayamos transformando y en ese camino es el que estamos apoyando nosotros como BCI. Y nosotros como BCI también nos estamos transformando, somos el primer banco carbono neutral en nuestra operación, que la operación no es tan impactante como otro tipo de empresa, pero partimos también por casa, como decía Jimena. Y bueno, millones de otros productos y servicios que podemos comentar más adelante. Así que muchas gracias por estar acá y bienvenido a todos. Tremenda, Pau, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Caro y Rosario, me gustaría saber quién las motivó a emprender, pero también quién las motivó a emprender con un foco sostenible. A mí me cambió la vida de ser mamá. Tuve a mi primera hija y trabajaba en finanzas en la TAM. Y la compatibilidad de trabajar en una empresa y tratar de ser mamá presente era súper difícil. Y cada vez que me alejaba de mi hija era sentir, ¿por qué me estoy alejando? Y como que me empezó a faltar mucho un propósito real en mi trabajo. Y cuando nace mi segundo hijo digo, ya sabes que no puedo volver a trabajar en una empresa, necesito poder mirar al ojo a mis niños y decirles que cuando la mamá se aleja porque se la está jugando por crear un mundo mejor para ellos. Entonces, siempre fue con propósito. Partí con travieso, que sigue vivo para todos los que son mamás y papás, la mejor forma de vestir a los niños. Es básicamente lo mismo que Cositex, y así partimos, pero enfocado solamente a ropa infantil. Pueden comprar, intercambiar, donar, recibir donaciones de ropa infantil de 0 a 16 años. Así parte esto. Entonces, buscando una forma de vestir sustentablemente a mis hijos y con un compromiso social súper grande. Yo me daba cuenta que mis hijos estaban increíbles, maravillosos, pero ellos también trabajaban en un campamento en Puente Alto donde había muchos niños que no tenían ropa que vestir. Entonces, travieso parte para tener más tiempo para mi hijo, para decirle que me iba con este propósito de cambiar el mundo, y también con el compromiso de un tercio de la ropa en buen estado, poder donarlas a estos niños que no tenían ropa correcta, apropiada y digna que vestir. Y así parte esto. Y bueno, me metí a una tienda de ropa infantil, de repente había desecho textil y de repente me veo comprando una fábrica y es como, bueno, las cosas fueron pasando y aquí estoy. Y aquí estamos, tal cual. Karen, ¿tu caso? Bueno, como les comentaba, como estudié Biología Marina, aprendí varias cosas dentro de esto, la fascinación por las ballenas, los ecosistemas acuáticos, pero a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de la contaminación del agua. Eso era como un problema porque finalmente es el hogar de toda la biodiversidad marina. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar un poco qué es lo que causa esa contaminación y dentro de esa contaminación también están los desaguas que provienen de los hogares. Entonces, claro, es así como el 80% de los residuos domiciliarios llegan finalmente a los cursos de agua, ya sean ríos, lagos, lagunas y no solamente son, el problema no solamente lo tiene la industria, sino que también la tenemos nosotros en los hogares. Entonces fue así como, bueno, estamos hablando del 2013, conocí a Andrea, a mi socia, la verdad que es una historia bien bonita con la Andrea porque no éramos amigas, no somos familiares, no somos nada. O sea, con la Andrea fue como, nos conocimos en una fiesta, por decirlo así. Y bueno, y ella justo estaba en una etapa en su vida, la Andrea tiene un MBA y entonces en una etapa como quería tener una empresa pero con propósito porque ella había tenido una empresa anteriormente que, claro, era un negocio más tradicional. Y yo, por otro lado, en el área más técnica, buscando a alguien que fuera muy diferente a mí porque en realidad yo soy muy como creativa pero me falta como esa parte más terrenal, por decirlo así. Tengo en mi cabeza mucha innovación, estoy todo el rato pensando en eso y también estaba pensando en resolver este problema de los metales pesados que salen del hogar, no sé, las sustancias bioacumulables, las sustancias autrofizantes, no sé, los bioacumulables pueden ser los microplásticos, por ejemplo, que salen de los jabones o los fosfatos o los nitratos que generan autrofizaciones en los lagos y esos vienen desde los detergentes. Entonces fue así como chuta, dije, bueno, decía Andrea, dije, oye Andrea, ¿sabes que necesito a alguien como tú? No sé, hagamos este proyecto, postulamos un proyecto Corfo, no lo ganamos. Entonces fue como chuta, ya, ya no nos funcionó, pero el tercero que postulamos, es verdad que es la vencida. Por eso siempre digo, o sea, cuando un proyecto no le salga, chiquillo, chiquilla, no importa, vamos con el otro, vamos buscando otras alternativas de financiamiento porque si su idea tiene un propósito súper noble y claro, en este lado de nosotros enfocado en lo de ese 6 que es el saneamiento de las aguas, ¿cierto? Para cumplir con la 14 que es la mantención de la biodiversidad acuática, fue como súper claro y obviamente al final resultó porque las cosas empiezan a fluir. Pero no nos quedemos ahí como con lo primero. Y por otro lado, busquen a esa persona, hagan ese match con alguien que sea diferente a ustedes porque como decimos solo en biología, ¿cierto? En la diversidad está la evolución también de las cosas. Así se va que finalmente tenemos que buscar cosas que sean distintas porque si no es muy cegado. Totalmente. Complemento, sobre todo para hacer crecer los negocios, súper importante. Pau, tú lo comentaste un poco anteriormente, BCI siempre se ha adelantado un poco a ciertas tendencias y desde el área de la sostenibilidad no ha sido la excepción, ¿cierto? El área de emprendimiento tampoco hace 17 años que partieron apoyando a emprendedores, hoy con Valor PYME, iniciativa que también soy parte. Y quiero saber en el fondo cómo, por qué le dan en el fondo este valor a la sostenibilidad y cómo lo han podido vincular al negocio porque ahí también está el desafío. Primero que nada quiero partir quizás conectándome un poco con lo que decía Rosario. Yo llegué al BCI ese 17 años me cambié al banco porque también quería estar con mis hijos y creo que el banco partiendo por los colaboradores que están entre sus misiones siempre ha estado preocupada que los colaboradores tengan ese equilibrio entre la vida familiar y laboral. Sin duda millones de beneficios, flexibilidad, poder de trabajar y la verdad que yo no me iba a atrever a emprender como usted y la felicito pero sí necesitaba encontrar una empresa que pudiera tener ese equilibrio. Así que partiendo por eso ese era mi primer propósito y el segundo propósito también que las empresas grandes muchas veces se ven como la empresa quizás que no puede hacer un cambio o las empresas que no se atreven a hacer un cambio y la segunda conexión es que el banco tiene un propósito interno que tiene que ver y lo que impulsa a todos nosotros es atreverse a hacer una diferencia y en ese atreverse a hacer una diferencia si uno lo mira desde la misión el banco dentro de la misión tiene la preocupación por el medio ambiente tiene la preocupación por los clientes por los colaboradores por los proveedores por la comunidad entonces naturalmente desde la misión teníamos que hacer esta diferencia el banco como dije no desde hace 17 años partió ayudando a los que a los NACE a los nuevos emprendedores que hasta el día de hoy es muy difícil que encuentren acceso hoy día está más fácil por la digitalización pero siempre partió apoyando a la PYME pero además la sostenibilidad lo que el banco lo ha visto siempre desde la mirada es decir nosotros nosotros como banco la única manera de poder permanecer en el tiempo es no solamente generando un impacto económico que yo siempre lo he defendido o sea las empresas económicamente tienen que tener una rentabilidad tienen que tener ingreso lo sabemos todos pero a la su vez tienen que generar ese impacto ambiental y social pero lo más importante es que lo midan yo creo que hoy día se está hablando todo el mundo está preocupado del impacto ambiental y social pero tenemos que medirlo y ese es el trabajo que el banco durante ya diría los últimos 20 años hemos ido impulsando a que cada producto o servicio puede medir ese impacto en el caso de la PYME nosotros tenemos un compromiso de que toda aquella PYME que pase por alguna iniciativa del banco sea financiera o no financiera valor PYME formación redes de contacto incluso estuvimos ayudando a Rosario con el marketing digital cuando tuvo el problema con su incendio es que la PYME después pueda crecer crecer en venta ese es un impacto social porque todo el mundo habla de la PYME que apoya a la PYME pero nadie mide cómo la PYME va creciendo y nosotros queremos ir midiendo cómo vamos haciendo crecer la PYME otro impacto por ejemplo es que hoy día hay muchas billeteras todos quizás los que están acá tienen acceso a una tarjeta de crédito la mayoría de la gente pero hace 5 o 6 años atrás la gran mayoría de los chilenos no tenían acceso a un medio de pago o sea claro uno tiene acceso a una tarjeta de crédito y qué puede hacer con una tarjeta de crédito por ejemplo comprar en Aliexpress y vender productos acá en Chile un poco más caro y ganarse un poco de plata o tener acceso a Netflix para poder tener una entretención pero había muchos millones de personas en Chile que no tenían acceso a eso nosotros sacamos Match Match es una tarjeta no una tarjeta un medio de pago que da acceso a que cualquier persona de manera gratis pueda tener la posibilidad de por ejemplo pagar Netflix y no pagarle al vecino 2 dólares más o 3 mil pesos más porque el vecino tiene tarjeta y la otra persona no ahí hay un ahorro entonces ese es el impacto social cuando uno a la banca empieza a habilitar y empieza a dar ese acceso que hoy día tenemos a más de 4 millones de pesos con Match y de esos 4 millones de personas prácticamente el 60 70% eran personas que antes no tenían acceso a un medio de pago pero unos me dicen sí tenían acceso al Banco de Estado súper bien ni un problema muy buen trabajo pero no tenían acceso porque Banco de Estado llegaba hasta un límite no podía comprar en el extranjero no podías comprar en algunos locales etcétera entonces ese es como el rol que el banco tiene esa es la sostenibilidad que nosotros queremos llegar y eso es lo que por lo menos a mí en lo personal profesional me moviliza desde que yo creo que las empresas grandes también pueden tener un rol importante en la sociedad totalmente Caro usted yo vi en la página web que plantean que su objetivo es desarrollar productos que limpian sin ensuciar el medio ambiente que puede parecer como o sea claro hay productos que limpian pero que ensucian a la vez entonces me encantó como esa frase acuñarla a lo que es Freemet y cómo lograron dar con esta formulación que parece también tan como obvio algo que limpia que no ensucia pero nada de fácil hacerlo sí mira bueno primero contar que nosotros tuvimos dos años investigando en Freemet no fue que nos lanzamos al tiro con una una fórmula rápida cosas de ese estilo no de hecho el 2013 luego este proyecto Corfo que postulamos el 2014 y el 2015 estuvimos desarrollando las fórmulas con bioquímicas con químicos farmacéuticos empezamos a testear igual ahí el tema de la hipoallergenicidad obviamente no en animales porque no se testea en animales ese test se hace en el test del parche es como el clásico que hacen las personas con alergia porque también no solamente está el problema de la biodegradabilidad o estas sustancias tóxicas que tienen algunos productos de limpieza sino que también estaba el problema de la hipoallergenicidad que muchos productos de limpieza hoy empiezan a picar la piel no sé si le ha pasado pero hay muchas personas que se quejan por ese tema y eso es obviamente porque muchos de ellos tienen sustancias que son irritantes y fue así ahí sí ya y fue así como luego de todo este proceso de investigación de IMADD llegamos a distintas fórmulas lanzamos los primeros productos que fueron detergente ropa lavalosa limpiador multiuso y jabón exfoliante para la piel obviamente libre de microplástico libre de fosfato que genera neutropilación en el agua y finalmente libre de cualquier sustancia derivada de algún metal por eso se llama FreeMet libre de metales y por otro lado también levantamos una patente en Chile con eso con las fórmulas y fuimos la primera marca que dio el puntapié inicial en la biodegradabilidad de los productos acá en Chile porque en ese momento hace 10 años ya casi que llevamos con FreeMet no había ningún detergente biodegradable o sea nosotras fue casi como oye hagamos productos biodegradables y que esto sea un puntapié inicial y somos la referente hoy FreeMet tiene el aboni de innovación el aboni de recursos naturales y medio ambiente tiene este año lo ganamos un reciclápolis que es el premio nacional de medio ambiente entonces son varios los reconocimientos porque venimos como a a generar un cambio en toda la categoría de limpieza y hoy vemos distintos empresas que empiezan que nacen como FreeMet desde la sustentabilidad pero nosotros marcamos ese puntapié inicial en Chile y para eso nosotros obviamente nos sentimos ultra orgullosas porque esto es un desde o sea este es un desde hacer productos biodegradables después viene el packaging después viene cómo lo retornamos cómo lo reutilizamos vienen miles de cosas más la economía circular no es solamente la fórmula sino que es todo todo finalmente pensar en los trabajadores en el proceso en sí en los proveedores en los despachadores en el consumidor son muchas cosas muchas cosas es verdad oye tremenda caro bien felicitaciones un aplauso yo creo que van a estar de acuerdo conmigo aquí las dos emprendedoras y todos los emprendedores que están acá que la resiliencia yo creo que una de las características más importantes que tenemos que tener para seguir trabajando día a día por nuestros negocios cuando hay problemas internos problemas externos como la pandemia o como otro tipo de cosas que nos pueden pasar y ahí Rosario no puedo dejar de preguntarte lo que vivieron hace unos meses y que la Pau ahí lo comentó tuvieron un incendio que les afectó profundamente en el negocio en el propósito en todo cuéntanos un poco cómo ha sido desde ese día hasta hoy salir adelante seguir acá contando y jugándotela por Ecositex les cuento un poquito más nosotros en Ecositex partimos en enero del 2020 hace ya casi cuatro años y compramos una fábrica sin tener idea de muchas cosas o sea el sueño era reciclar habíamos encontrado una fábrica que podía reciclar entonces vino el estallido social la fábrica quiebra y dice vamos a vender las máquinas y era como o compramos las máquinas o este sueño que tenemos es imposible de implementar eso pensamos entonces compramos la fábrica pensando hay tanto desecho textil que obvio que va a haber personas que quieran reciclar con nosotros como obvio ¿qué pasó? a los dos meses llega la pandemia entonces compramos la fábrica tenemos dos meses para reparar cambiar las máquinas mejorar el techo hacer todo eso invertimos toda la plata que teníamos y llega la pandemia y fue como teatroz ¿cómo hago para aprender a reciclar si no puedo físicamente ir a la fábrica aprender tocar las telas como que nuestra historia partió terrible o sea cuando compramos la fábrica era ¿qué es lo peor que puede pasar? y acuérdense no sé si se acuerdan en enero del 2020 lo que se estaba hablando era si volví o no volví a haber un estallido social en marzo como que ese era el escenario negativo y decía pucha si hay un propósito bueno con ayuda social yo creo que igual de alguna u otra forma vamos a poder echar a andar este proyecto en un escenario un poco adverso políticamente hablando porque lo mío no era nada que ver con la política entonces nuestra historia parte con súper difícil y lo otro que una cosa es que hay un problema y algo muy distinto es la disposición a pagar por una solución entonces lo que nos pasaba al principio nos contactaban empresas que decían hoy sé que están reciclando ropa yo tengo un uniforme antiguo para donarlo y decía wow esto no es una donación o sea yo te lo puedo gestionar pero te cobro por reciclártelo ah no que para eso no hay presupuesto entonces era como what o sea hay un problema tenemos un vertedero lleno de ropa yo tengo la solución puedo reciclar 20 tonelas mensuales pero nadie quiere pagar porque las recicle entonces vamos al gobierno y nos dicen si hay fondos corfo pueden postular pero empezamos a leer la letra chica y era decía como que oye pero y más D escucha y más D no tiene tanto mi proyecto bueno SAS que son los servicios como digitales proyecto startup Chile mega escalable mega digitales o sea no tenía ninguna o sea no califico para ningún financiamiento perfecto ya no califico para financiamiento las empresas no me quieren pagar chacho que hago y no cacho nada ni ropa o sea porque yo soy ingeniera civil y sabía de finanzas entonces sí parté y empezaba a decir bueno entonces si no me pagan por reciclar tengo que empezar a vender la lana y empezamos a vender la lana nos empezó a ir bien y ahí la pandemia nos ayudó porque en la pandemia salió alguien diciendo que la lana es bacán porque te desestresa se volvió como trending todos tenían tiempo no podían salir a trabajar estaban estresados entonces y más encima las tiendas normales no podían vender entonces todos nos compraban nuestra lana lo terrible que fue esto que no sabíamos reciclar entonces la primera lana era pésima todos los que probaron de Cositex el Príncipe por favor vuelvan a intentarlo una segunda oportunidad era mala pelechaba salía como un polvito cuando uno estaba tejiendo uno estornudaba el producto final era áspero y era como escucha yo estaba aprendiendo a reciclar de forma remota por Zoom entonces como que sorry pero nosotros teníamos mucho mejor alternativa para aprender bien y bueno y fueron tres años y medio de perder plata de todos los meses de endeudarnos ahí gracias por todas las personas que nos pudieron apoyar entre familia amigo muchas fines de asociamiento muchos premios eso sí nos fue bien desde el principio premio al emprendimiento más sustentable bacán no sé 15 millones después premio no sé cuánto y todos los meses perdíamos como 4 millones imagínense en la mochila mía o sea irme a costaria como voy a alcanzar a pagar los sueldos no no alcanzo ya más deuda más deuda y en marzo llegaba a punto de equilibrio en marzo este año y era como finalmente estamos generando más ingresos de los costos la resiliencia dio resultado valió la pena y en gran parte empezamos a generar más ingresos que costos porque generamos un club un club de membresía donde cualquiera se puede meter hasta el día de hoy puede aportar desde 2.990 pesos mensuales a que nosotros sigamos con esta causa que nos beneficia a todos estamos construyendo un mejor mundo y generando mucho aporte social entonces el club Ecositex empezó a generar ingresos para saldar esta diferencia entonces en marzo cubrimos los costos en abril empezamos a pagar un poco la deuda 188 millones de deuda teníamos y estábamos así era como llevamos dos meses pagando suelto no endeudando no pagando la deuda era como no esto va le hicimos le hicimos y se incendió la fábrica y perdimos todo todas las máquinas todo el inventario toda la tienda gracias a Dios fue de noche en 23 de junio perdimos todo y yo estaba en la playa estaba en la playa con mis dos hijos y mi marido entonces era como ¿qué hago? esperé que fuera me enteré a las 6 de la mañana entonces 6 de la mañana me dicen que se está quemando todo entonces yo era como así ya bueno soy mamá primero entonces preocuparme que mis hijos queden bien los dejo bien y empiezo a manejar de vuelta en Santiago pensando en qué voy a hacer o sea acabamos de perder todo o sea todos los activos todo el inventario todo el esfuerzo y lo único que teníamos era 188 millones de deuda menos 188 o sea y bueno un nombre y que ya muchas personas no 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 apoyan y creen en el proyecto y fue como yepo y llegué a la fábrica sin saber mucho qué hacer y nosotros trabajamos un programa de reinserción social donde teníamos en ese momento dos personas que estaban privadas de libertad y solo podían salir a trabajar por un acuerdo conjunto entre gendarmería y Ecositex y me ven llegar me abrazan y me dicen señores ¿qué vamos a hacer? no podemos volver a la cárcel por favor no nos haga esto no sé qué ¿cómo lo vamos a hacer? y yo me doy cuenta que para mí perder Ecositex es perder un sueño pero para dos personas era perder la libertad entonces en ese momento tomé una determinación y dije mira la mira a los ojos a estas dos niñas que son maravillosas y le dije mira no sé cómo lo vamos a hacer pero yo me comprometo a salir adelante y ahí estamos todos me dicen no Rosario llevan tres meses y ya se pararon ¿qué significa pararse? sigo con una deuda tengo un activo ahora tengo un mini camioncito que lo compramos así que ya podemos y nada puedes volver a pararse pero si uno realmente está convencida que se la está jugando por un propósito mayor a uno en mi caso si yo quiero eliminar el desecho textil y quiero generar aporte social quiero generar un mejor mundo para mí para mis hijos para las futuras generaciones yo decreté que esto va a funcionar entonces sí hoy día seguimos con deuda mucha sí hoy día volvemos a perder plata todos los meses porque todavía no llegamos a un punto de equilibrio después de perder la fábrica pero cada vez se unen más personas al Club Ecositex cada vez tengo más oportunidades para contar mi historia como esta y cada vez siento que estoy aportando mi granito de arena a contagiar ya sea con el entusiasmo con lo que estamos haciendo y estamos generando un cambio y tarde o temprano esto va a volver a dar un número positivo y vamos a volver a empezar a pagar la deuda y bueno y todos nuestros aliados nos aplazaron las cuotas así que igual tenemos un poco más de aire ¿cachai? entonces estamos gateando estamos gateando y estamos soñando y yo creo que si uno tiene un propósito claro y una convicción clara uno se para no sé cómo pero se para y sigue gracias por compartir con nosotros tu testimonio y estas preguntas no están en la pauta chiquilla pero no son difíciles pero es que lo que cuenta la Rosario nos hace pensar la importancia del propósito hagamos lo que hagamos seamos emprendedores trabajemos en una organización finalmente el propósito es lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en momentos difíciles y poder seguir finalmente cuando estamos sin propósito relacionado a nuestro trabajo es muy difícil levantarse no sé cómo lo ven ustedes porque creo que también es súper bonito dejarlo que no es solo de los emprendedores como que las personas tenemos que tener propósito y ahí me gustaría Pau tú que estás en una organización también que también uno trabaja y vive con un propósito bueno hace muchos años hay una corriente muy importante técnica de la importancia de que las empresas tengan propósito y cuando hablamos de las empresas es porque las empresas somos personas yo siempre lo digo como que uno ve una empresa y se imagina solo fierro solo tecnología y un edificio pero las empresas todas chicas, medianas, grandes cualquiera sea el tamaño somos personas trabajamos personas por lo tanto lógicamente y esto ha ido avanzando mucho es que todos nosotros nos levantamos todos los días por algo y logran y yo creo que lo que tienen los propósitos en las empresas que se conectan que se tienen que conectar con el propósito personal o sea eso eso tiene que ser así y y de alguna manera ¿por qué? porque al final del día cuando uno está trabajando sea en un emprendimiento o sea en un en una empresa grande el sueldo uno como que se olvida voy a pagar los sueldos voy a tener las lucas pero eso llega una vez al mes ok, listo lo que hace todo el resto del día del mes de lo que te hace levantarte lo que hace cuando uno se enfrenta a problemas es el propósito y en ese sentido yo creo que que en la medida que nosotros como personas primero que nada tengamos un propósito porque también hay muchas veces que uno no lo piensa da lo mismo cualquiera que sea y lo logre conectar con lo que hace en el día a día yo creo que eso es como humano y de alguna medida esa es como quizás la invitación que uno hace y después bueno obviamente hoy día yo creo que las empresas hay empresas que ya lo tienen nosotros tenemos hace mucho tiempo el propósito de atrevernos a hacer una diferencia lo cual a nosotros como banco nos desafía a mí todo el día o sea cuando ustedes se mueren la cantidad de clientes que de repente porque no hicimos algo bien me dicen ah atreviste a hacer n la diferencia la embarraste ah entonces también es una doble responsabilidad o muchas veces al contrario te dicen bien sabes que estoy súper contento lograste hacer esa diferencia en mí ya entonces también es como un desafío constante no solamente para los momentos difíciles como para poder agarrarse de algo y decir bueno para qué estoy acá sino que también para los momentos buenos que en la mayoría de la vida cuando uno pasa todos estos momentos difíciles también uno los acuerda solo de los al final del día en la vida uno se acuerda de las cosas positivas uno pasa momentos difíciles uno bueno todas acá cuando uno es mamá uno si se acordara de todas las veces que se levantó en la noche o no durmió o cuántos pañales cambió claro la regla suma no diría no voy a tener hijo pero al final del día igual uno lo quiere y uno quiere estar con ellos y al final del día uno se olvida de todos sus momentos difíciles entonces yo creo que el propósito lo que te permite es enfrentar la vida de una manera como más consciente de lo que realmente uno quiere hacer lograr y que va más allá de lo monetario y por eso yo creo que las organizaciones las empresas hoy día están muy conectadas con estos temas ambientales y sociales porque esto genera propósito o sea yo llevo trabajando 17 años en el banco y si hay proyectos obviamente siempre tengo problemas pero cuando yo llego a las áreas que no lo tienen en sus metas no tienen ni siquiera visibilizado el tema social ambiental y les digo mira ustedes de su negocio pueden hacer esto y les hablo del impacto social y ambiental o sea muy poca gente se resiste muy poca gente o sea muy poca gente me dice no Paola no están las metas no Paola no tengo tiempo porque de verdad que genera propósito Caro a ti ¿cómo ve el tema del propósito? bueno el Freemet nace con un propósito súper claro y es una de las pocas empresas de igual Ecositec también lo mismo que yo creo que somos como referentes en varias cosas porque ya con Algramo con Freemet como que somos un grupo de emprendedores que partimos hace 10 años atrás un poco como cambiando el modelo tradicional y bueno y el propósito trasciende a la misma empresa hay que pensar en eso trasciende a los fundadores trasciende finalmente el propósito es lo que se queda finalmente lo que mueve tanto internamente como externamente a cualquier institución y y obviamente siempre cuando pensemos en algo tenemos que hacerlo pensado en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible ojalá sea los 17 pero cuando no se puede los 17 pensemos en alguno de ellos para que hagamos las cosas con objetivo y con obviamente con innovación en Freemet vivimos muy de la mano el propósito que es cuidar el agua es amar la vida no es menor que también tengamos un best for the world en empresas B en el cual cierto somos solamente dos empresas a nivel mundial de la categoría de limpieza que las tiene y una de esas es Freemet entonces es como chuta esto por eso digo yo trasciende y Freemet nunca ha llegado al extranjero aún estamos en vías de dar un pasito hacia Latinoamérica porque también hemos querido ir cuidando el propósito porque el propósito también hay que cuidarlo porque finalmente para tener un negocio sostenible finalmente tenemos que ir paso a paso no todos podemos ser unicornios pero algunos yo digo somos cebras como Freemet y esas cebras son reales son animales que son maravillosos que también viven en un ambiente salvaje por decirlo de alguna forma y estamos ahí estamos ahí paso a paso con un modelo sostenible donde tenemos en nuestro caso un grupo de 18 personas que son súper valiosas por lo tanto no podemos pensar en crecer explosivamente pero si vayamos creciendo de a poco hoy en día Freemet tiene más de 55.000 clientes a lo largo de todo Chile y es algo uno dice wow ¿cómo lograron eso? no es de un día para otro así como yo también tengo hijos humanos que están acá pero también tengo un hijo que tiene 10 años que es Freemet y por lo tanto igual lo tengo que cuidar porque es mi primer hijo y obviamente no quiero que no sé que se pierda entonces por eso digo ese propósito siempre hay que ir paso a paso cuidándolo y protegiéndolo y esto es algo que lo hace todo el equipo la unión hace la fuerza y eso yo creo que es el gran valor que tiene Freemet no solamente es el equipo sino que con todos con todos los colaboradores porque la colaboración es fundamental en cualquier sistema totalmente ya nos van quedando los últimos minutos y nuestro panel se llama Genias por la causa ambiental y ahí me gustaría preguntarles a todas cómo podemos en el día a día porque ustedes están haciendo cosas muy concretas por el medio ambiente por el ecosistema hay otros que trabajamos en otras industrias cómo podemos en el fondo que todas las personas nos involucremos y que hagamos un mundo más verde no solo un color sino una acción distinta qué consejos nos dan cómo podemos democratizar y que todos somos responsables de aportar y como decía ahí la caro antes parte por casa el cambio o sea mi gran consejo a personas empresas gobiernos a lo mismo quien me pregunta es preocuparse de la balanza como personal en el caso de las personas o de las empresas preocuparse simplemente todo lo que hago malo versus todo lo que hago bueno estoy al menos neutral entonces por ejemplo yo partí y fumaba y decía ya Rosario eso está en lo malo entonces tengo que de a poquito empezar a ir disminuyendo lo malo entonces yo hoy día ya no fumo trato de usar puras cosas retornables composto en la casa y de a poquito voy eliminando las actitudes malas y teniendo cada vez más actitudes buenas y cada uno aporta donde puede entonces y cada uno sabe donde la bleta y el zapato por ejemplo yo no compro ropa nueva pero yo nunca he sido marquera entonces yo entiendo que para gente le encanta renovar siempre el closet perfecto prioricen ropa de segunda entonces sigan renovando el closet pero háganlo de una forma un poco más sustentable hay gente que le encanta lo asado y come siempre carne perfecto pero vamos viendo entonces ya como siempre carne pero qué puedo hacer para compensar por otro lado y da lo mismo como sea mientras si cada uno se juega para hacer el aportar tu granito arena juntos podemos construir la playa como eso perfecto caro aló bueno yo soy amante de la economía circular ese es como mi tema y yo creo que con los tres principios de Ellen MacArthur el primer principio es fundamental que es diseñar para no contaminar todo lo que partamos lo hagamos pensando en todo el ciclo de vida qué significa esto en la extracción de la materia prima en la producción en el despacho en el fin de vida en cómo vamos a recuperar eso cierto y ahí pasamos al segundo principio de Ellen MacArthur que tiene relación con recuperar y hacer durar al máximo todos los materiales en Freemeth llevamos más de 50.000 envases retornados para volverlos al ciclo de vida tenemos distintas estrategias máquina de granel estamos en 80 puntos de granel en todo Chile y todo eso obviamente se está logrando para qué para que todas las personas puedan acceder a esa sustentabilidad y esto también lo podemos aplicar en cosas que podemos hacer en la casa ojalá usar lo más compostable posible también y por otro lado el tercer principio y este esto es para toda la empresa en Freemeth donamos a cinco fundaciones asociadas al cuidado del agua cómo es posible con Apime como decían algunos que es chiquitita que nace de la sustentabilidad puede hacerlo y hay algunas empresas que son tremendamente gigantes y no hacen ningún aporte yo creo que este es un tirón de oreja para todas esas grandes multinacionales que hoy tienen que devolver la mano al ecosistema en Freemeth estamos con Mar y Ciencia con Fundación Cantalapi con Parque Carpe Catalapi perdón con un alto en el desierto con Oceanósfera y cómo es posible es cierto que finalmente hay algunos que no pasa nada entonces ahí es donde tenemos que devolver la mano al ecosistema y es por eso que es muy importante que siempre pensemos en que todo lo que hacemos tiene un impacto todo y hacernos esa pregunta cuando vayamos a comprar algo ¿realmente lo necesito o no? Totalmente Pau bueno muy alineada con las dos pero por sobre todo yo diría acá que sigamos compartiendo sigamos conociendo las nuevas iniciativas sigamos de alguna manera poder esto mismo que está pasando acá es que uno aprende el bien esto de la inauguración que se hizo igual a pesar de la lluvia yo creo que lo que transforma y lo que lleva y lo que Ladera Azul está impulsando es que no solamente los que están convertidos sean parte de este grupo sino que también los que están en ese proceso de conversión de transformación totalmente no es fácil yo creo que cada uno de nosotros nos encantaría ser mucho más pero yo creo que en la medida que cada uno realmente haga una acción diferente de a poquito comprometido eso va a ir sumando tampoco agobiarse porque yo misma que trabajo acá y comparto contigo digo bueno que estoy en sostenibilidad y llevo no sé tres meses convenciendo a mi marido que quiero un auto eléctrico y que lo quiero cambiar y una discusión técnica y entonces y yo estudiando porque qué auto es mejor y una cuestión pero de atroz pero de alguna manera no nos sentamos culpables yo creo que si nos sentimos culpables y con miedo nos vamos a paralizar yo creo que al contrario es tratar de que cada uno haga una acción diferente que esté convencido de que puede ser más verde pero sin duda también poder esto mismo leer estudiar compartir buenas ideas compartir estos mismos emprendimientos o sea yo acá mismo al tiro ya me lo anoto y voy a googlear y voy a comprar y eso yo creo que hace al final del día ir a la acción más que seguir quizás en los diagnósticos y yo creo que eso ya hay que pasarlo totalmente bueno y yo les quiero contar que acá hay una ruleta y esto no es un error sino que es absolutamente intencional porque desde Genias con BCI tenemos un programa en redes sociales que lo pueden ver una vez al mes que se llama solo entre genias donde con esta ruleta yo entrevisto a distintas emprendedoras y preguntas y penitencias entonces como no tenemos tanto tiempo traje ya lista mis tres penitencias una para cada una a usted son preguntas rápidas cortitas así que Pau queremos saber cómo te organizas cuál es tu clave de organización no clave yo toda la semana trato que el viernes en la tarde o lunes a primera hora decir cuáles son mis objetivos de la semana y cuáles son las tareas y eso lo hago me lo anoto y eso me autodefino que eso es lo que voy a lograr hacer y siempre dejo un porcentaje de tiempo para que porque siempre es imponderable entonces si hago tengo una lista de tareas que yo sé que no las voy a poder hacer me pongo un poco ansiosa entonces soy bien trato de decir estas tareas voy a hacer expectativas, realidad claro y dejo un 20% de tiempo que yo sé que va a pasar algo que no está considerado y que me va a quitar tiempo y por tanto sé que tengo que hacer tareas me encanta excelente muy buen tip caro google calendar excelente mi único tips porque la verdad que igual tengo una guagua que voy a cumplir un año la otra semana y por ahí anda con mi papá y mi otro hijo de cuatro entonces igual obviamente más del emprendimiento no vivo en Santiago entonces vivo más lejos entonces tengo que estar ahí entre todos pero si google calendar es un tip para todos yo creo que es la única forma para organizarme me encanta y Rosario yo un poco como que voy improvisando tengo una lista de todas las cosas que tengo que hacer en orden de lo más importante entre comillas urgente y la lista siempre interminable entonces voy de arriba para abajo y hasta donde voy llegando y voy borrando y bueno siempre hay cosas excelente uno va adaptándose y google calendar también me salva cuéntenos antes de despedirnos las redes sociales página web donde las podemos encontrar seguir si están con stand todo guía aquí denlo todo bueno si estamos con stand así que vayan a vernos pueden ver todos los productos en la lana un video del proceso que es maravilloso a mi no se me ocurrió la caro seca eso de mostrar el video o sea mostrar la máquina mostrar cómo funciona vayan a vernos y si se lo olvidan las redes sociales súper fácil Ecositex viene de economía circular textil entonces ahí están las dos primeras con C la última con X Ecositex en Instagram Ecositex.cl la página web así que ahí está y la tienda de ropa infantil para que la sigan también travieso.cl tanto página web como Instagram claro ¿aló? ahí sí freemed-chile ese es el Instagram por si nos quieren seguir free de libre med de metales y bueno pueden pedir a todo Chile con despacho gratis www.freemed.cl hay muchos packs con despacho gratis los productos son súper accesibles o sea cuando digo que son accesibles verdad chico que lo son muy rendidores no sé hay packs de 10 mil pesos cosas que igual duran 3 meses entonces igual hay recuperación de envase eso en general y estamos acá también estamos con stand y con ofertas especiales para todas las que quieran ir a a comprar productos sorry y una cosa a mí cuando yo me cambié a freemed porque yo lo uso hace ya casi 3 años siempre pensé puta ya voy a sacrificar la limpieza y voy a comprar algo hecho en Chile biodegradable pero ya obvio que va a lavar peor pero bueno por ser sustentable me voy a sacrificar mi turbano total son la raja dejan la ropa suave son mega ricos así que mira la cara les juro que no me pagó la conozco pero así no hay canje no hay canje realmente son buenísimos si no han usado freemed lo pueden usar y yo tiene un bidón de 3 litros súper cómodo pero hay uno como de 20 yo compro el de 20 relleno el de 3 y uso el de 3 porque el de 20 usarlo todos los días como que no pero así que no no te dolen los productos y las pastillas de sarro también increíbles oye ahí hay un tema que quizás aportarlo todas las empresas siempre están mejorando y recibir el feedback porque tú comentaste que la lana al principio no funcionaba y seguramente lo viviste porque te lo comentaron tus clientas y yo creo que eso es súper importante que los clientes también la forma de una manera empática cercana poder comillas reclamar dale feedback porque yo creo que eso hace que todas las empresas sean mejores y yo creo que en la medida que nosotros lo hagamos con respeto en buena onda y no tratando de oye devuélveme la plata no sé digo yo porque pero sí yo creo que de alguna manera el feedback constante de los clientes es súper importante y que las empresas los escuchemos también nos ayuda a mejorar porque volvemos a recordar las empresas somos personas no somos máquinas tal cual bueno invitarlos también al stand BCI que está muy entretenido yo tengo mis niñas ya así que las voy a ir a buscar al stand y yo por favor la mascota nuestro monólogo hecho 100% de material reciclado lo estamos haciendo un trabajo material absolutamente trabajado con ahí con Rosario así que de verdad y saquenle fotos súbanlo porque son nuestras queridas mascotas que los queremos mucho oye un aplauso para estas tres genias se pasaron muchas gracias muchas gracias a todos también por estar acá acompañarnos gracias a ti Gemini también por todo el trabajo bueno antes de que se vayan queríamos reiterarle las gracias a Jimena a Rosario y a Carolina y por supuesto a Paola por estar acá con nosotros y queríamos aprovechar de darle unos regalitos de nuestro auspiciador PSI que nos ha ayudado muchísimo a hacer que este lindo festival sea posible ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!